Bueno, vamos con la luna sigue en el signo de Sagitario rumbo a mañana ir al signo de Capricornio. Entonces, esta luna en Sagitario que es la que te dije de la experiencia y del conocimiento es una luna muy importante. Nosotros ya hoy estamos a 20 de octubre, o sea 20 de noviembre, 20 de diciembre se terminó el año. Un año muy especial. Cada acontecimiento que sucede en estos tres meses tenemos que estar muy alertas, todos. Especialmente yo te invito a tener una evaluación de cómo te sentís. Para mí es sumamente importante. Para mí, yo deseo equivocarme siempre, porque si yo me equivoco quiere decir que mis palabras te sirvieron. No pretendo adivinar el futuro, nunca nada, muy lejos de mí está. Y lo que sí te digo es, bueno, los planetas proponen esto. Esto es lo que los planetas proponen. Si nosotros con la información previa podemos evitarlo, está genial. O sea que seguramente es eso. Es como con tu conocimiento evites que suceda algo que a veces para algunos astrólogos puede ser inevitable. Y por supuesto, al ser como inevitable, son más asertivos porque son deterministas. Tal cosa pasa tal otra. Pun. No te salvás. Mi idea es decirte, mirá que hoy estás un poco violento. Evita las discusiones. En lugar de decir, vas a tener una discusión. Es como ver la astrología de diferente lugar, porque para mí la astrología es una herramienta. Todo tiene que estar a mi servicio, no yo al servicio de las cosas. Entonces, desde ese lugar es que veo la astrología. Vamos entonces ahora a ver esta luna en Sagitario para Aries. Sigue siendo una luna que comparte el elemento fuego y toca tu sector de lo profesional, del avance. Es una luna de mucho crecimiento, es una luna muy diplomática también. Y es una luna que te permite tener aspiraciones en tu trabajo. Es aquella luna que te despierta el interés por estar mejor. ¿Por qué esta luna genera eso en vos? Porque la luna de mañana, mañana, es la luna de tu éxito. Entonces, hoy estás diciendo, ¿estaré preparado para el éxito? ¿Estaré preparado para sentarme en ese sillón, no? Como en ese sillón de poder. Sea cual sea tu sillón de poder. O sea, cual sea tu situación de poder. Es, ¿estoy preparado hoy para ir mañana a pedirle el préstamo en el banco y que me lo den? ¿Por qué? Porque de repente vas un día que agarrás mal al del banco y te dice que no. De repente vas un día que te lo mandan por mail la plata, ¿entendés? Entonces, es como eso, el saber utilizar la energía que hay. Y esa es la que está en disposición para vos ahora. Vamos por Tauro. Hay una gran transformación que te invita al reciclaje. Pero también te invita a transformar cosas profundas de tu vida. Cuando hacemos como agujero, ¿no? Como ese agujero que hacemos, la tierra cada vez tiene más olor. Porque es más húmeda, es más negra. Es como, cada vez que me meto más profundo, estoy tocando zonas más sensibles. Entonces, te vas a meter en zonas más sensibles. ¿Para qué? Para que las heridas se sanen. Porque las lunas van cambiando y vos vas avanzando. Entonces, lo ideal hoy es preocuparte de sanar heridas. ¿Para qué? Para mañana, liviano de esquipaje, poder decir, yo quiero ir a tal lugar. Yo quiero llegar a tal lugar, ¿no? No ir. Yo quiero llegar. Vos también ves ir, porque es la luna del viaje también. Mañana. Pero es como, yo quiero acceder a ese espacio. Yo quiero llegar a ese lugar. Y bueno, de eso se trata. Cada luna nos propone y nos mete y nos involucra con una energía diferente. Y si nosotros vamos siendo coherentes con eso, vamos haciendo como el caminito correcto. Vamos por Géminis. Hoy la luna está enfrente, sigue afectando tu vida de vínculos y tu vida de relaciones. Aprovechala, ¿no? Aprovechala para contactar con los que querés. Mañana, mañana tenés una luna un tanto diferente. Es una luna que te compromete, es una luna que te exige, es una luna que también te propone hacer transformaciones y hacer cambios. Que te pone de cara a una situación que vos decís, esto, cómo me aprietan los zapatos, ¿no? Esto capaz que no me gusta tanto. Pero lo que no nos gusta, nos enseña lo que nos gusta. O sea, a través de que esto no lo quiero, puedo entender lo que verdaderamente quiero. Y eso también está bueno. Vamos ahora por cáncer. Este momento es de avances, pero también de mucho cansancio. De esa sensación de que no puedo más, esa es la que vas a tener hoy. Porque hay muchas exigencias laborales. Mañana la luna pasa enfrente, por lo tanto empiezan ahí a aparecer los socios, a aparecer la gente, las personas, perdoname, con las que vos podés tener algún tipo de vínculo, tanto sea económico como personal. O compromisos también. Como te digo siempre, me comprometo con mi vecina a ir a salir a caminar. Eso ya es un compromiso. Eso ya es una alianza con alguien para hacer algo que nos beneficie a ambas padres. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot. No te olvides. Vamos por Leo. Este es el momento del crecimiento y el desarrollo. Es una linda luna para enamorarte. Sin embargo, la luna de mañana te pone así como a prueba. La luna de mañana te dice exigencia, exigencia y más exigencia. Es probable que toques tus límites mañana, ¿no? Porque va a ser mañana, va a ser pasado. Como lo sabes, ya hoy lo tomás con calma, no te cansás tanto y bueno, disfrutás de un momento mucho más placentero. Vamos con Virgo. Esta es la luna territorial. El territorio tanto sea personal, que es limpio, ordeno, acomodo mi casa. Acordate siempre de encontrar en Libro Magia todas las recetas que hay para hacer limpiezas energéticas. Utilizarlas todas y la que mejor te quede. Mañana, si vos el espacio, el nido lo tenés preparado, tenés la posibilidad de recibir como los pichones, ¿no? Hablando de pichones, sea un hijo, sea un proyecto. Perfecto. Es como preparo el territorio para que venga lo que pretendo que venga. Y esa es la idea de preparar el territorio, la casa, para mañana poder contactar con los frutos de la casa. Libra. La comunicación, en este momento es una muy buena luna de comunicación. Comunicas con claridad, se te entiende, se te quiere, se te aprecia. Ahora, entonces va fluyendo. Mañana, al contrario, mañana te metés en tu nido a cuidarlo y a protegerlo. Un momento donde uno se compromete a hacer cambios en los espacios que habita. Desde la limpieza, el acomodar, el estar acompañado por las personas que querés. De repente, planteos de la familia pueden aparecer en este momento. Escorpio, tu luna de la plata, la luna de la economía, es la luna que te pone en contacto con la opulencia y la prosperidad. Agradezco, te lo recuerdo todos los días. Estamos en momentos de agradecer. Y vamos a decir que agradezco el otro, que es todo mal, que esto y que el otro. Esa energía de todo mal, ta, 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 es la que nos lleva cada vez más en picada, ¿no? La queja nos lleva en picada, el agradecimiento nos lleva en su vida. O sea que, agradece. Mañana es el momento de la venta y la comunicación. Es una muy buena luna para los estudiantes. Es una muy buena luna también para los que enseñan y también para los que venden, porque es la luna de la comunicación. Te recuerdo el teléfono, por si querés, guía astrológica 2021 autografiada. Es 094 027 992. Bueno, acá estamos con esta luna en Sagitario, como te dije, transitando la luna próximamente al signo de Capricornio. O sea, luna de fuego a luna de tierra. Entonces, bueno, el movimiento de la luna del ímpetu del fuego pasa a lo estático de la tierra. Sagitario, todavía tenés la luna en tu signo. O sea que el día de hoy todavía la luna te está visitando. Por lo tanto, todavía podés dar ese primer paso del que te hablé, ¿no? De esa organización y ese primer paso que podés dar ahora. Mañana. La luna pasa Capricornio y es tu luna de la economía. Por lo tanto, cualquier simpatía que hagas respecto a la economía te viene bien. Pero ¿sabés cuál es la mejor simpatía? El agradecimiento. El agradecer. Y vos me decís, ¿qué cosa? Cualquier cosa. El cambiar la cabeza. El pensar en positivo. El dejar de criticar. El de criticar al que tiene. Porque el que tiene... Si vos continuamente criticás a aquel que ves que tiene algo más que vos. O que a vos te parece que tiene algo más que vos. En ese mismo momento estás decretando pobreza porque estás criticando lo bueno que puede llegar a tener el otro. Entonces, en pequeños comportamientos que vamos haciendo, vamos así como enterrando no solitos. Entonces, siempre agradecer. Siempre con mayor gratitud. Y siempre observando lo bueno que los demás tienen. Y agradecer también lo que tienen los demás. Capricornio. Hoy seguís como quietito, sin tomar decisiones. Y las decisiones son estas. Por ejemplo, dejo mi trabajo, me peleo con mi pareja, hago un planteamiento. No es el mejor momento para hacer un planteamiento. No es el mejor momento. Los planteamientos los tenés que hacer vos cuando a vos te corresponden y cuando a vos te sirven. Mañana. Momento importantísimo. Porque mañana la luna te comienza a visitar. Por lo tanto, empezás a proyectar esos 28 días en que la luna hace una trayectoria y te vuelve a visitar. O sea, son de mañana a 28 días más cuando la luna regresa. Entonces, en esos 28 días, que es un ciclo lunar, es donde vos tenés que establecerte alguna meta. La que sea. Mínima. Cualquier objetivo. Y empezar a probar si verdaderamente te sirve eso. A mí el calendario lunar me sirve mucho más que el calendario mensual. El calendario mensual, sí, bárbaro, hoy es primero, mañana dos, después de tres, después cuatro, genial. Pero cuando yo me adapto, y hace mucho tiempo me adapté al calendario lunar y el calendario solar, cuando te adaptás a eso, las cosas ruedan diferentes. Entonces, vos tu energía la ponés donde realmente hay que ponerla y no gastás energía los días que vas a saber que no va a servir para nada. Vamos con Acuario. La libertad sería el nombre, el título de este día. ¿Por qué? Porque hoy podés hacer lo que verdaderamente se te canta. Pero además, no te olvides que todas las personas que te quieran están dispuestas a acompañarte y a estar contigo. Mañana, gran momento. Mañana es el gran, súper momento. Porque es la introspección y la evaluación de un mes entero. O sea, lo que vas a hacer es decir, bueno, yo, ¿qué fue lo que me sucedió este mes? ¿Cómo fue que me sucedió? ¿En qué me sentí mal? ¿En qué me sentí bien? ¿Qué fue lo que yo sentí que podía ser? ¿Qué fue lo que no sentí? Eso todo papel y lápiz. ¿Por qué? Porque la luna te va a estar visitando luego. Entonces, cuando la luna entra a Capricornio, a vos te queda en tu espalda y es el momento de la evaluación. Pisces, gran momento del día de hoy. Es el día del logro. Es un momento, es un día, son unas horas para hacer la evaluación de las cosas obtenidas. ¿Cuánto trabajé? ¿Qué obtuve? ¿En qué trabajé? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Dónde estoy parado? No es eso. O sea, mi objetivo fue este. ¿Llegué a la meta o estoy en cualquier otro lado? Es como que si yo pusiera el GPS que voy, no sé, del cerro a la curva de Maroñas y terminó, no sé, del cerro, me voy a San José. No era. El recorrido no era. No marqué bien el recorrido. O si lo marqué bien, no escuché al señorito o a la señorita del GPS. Entonces, es eso. Me tengo que poner un objetivo y cada tanto chequear si verdaderamente voy en la ruta. Porque yo me puedo desviar un poquito, pero un poquito. No puedo agarrar una ruta para otro lado e irme para otro lugar. Tengo que siempre volver a mi ruta. Tengo que volver a mi objetivo. Y esa es la evaluación que te conviene hacer hoy. Mañana. Los amigos son lo principal. Mañana es la contención, la escucha, la comprensión, la compañía de tus amigos es fundamental. Entonces, dejate acompañar, dejate comprender y dejate ayudar. Porque eso es lo que sucede en este momento. Esa situación de buenos deseos vienen de tu entorno, vienen de tus amigos y vos así de esa manera lo podés disfrutar. Bueno, que pasen bien. Nos vemos mañana. Que estén muy, pero muy bien.